Se viene el cuento y en aquel discurso del Cervantes la escritora también dijo algo que ahora les trasladamos a ustedes como espectadores. Me permito hacerles un ruego, si en algún momento tropiezan con una historia o con alguna de las criaturas que pueblan mis libros, por favor créanselas. A continuación nos vamos al libro Los niños tontos de 1956. Desde allí Noelia Campo interpreta en vivo el cuento de Ana María Matute titulado El niño al que se le murió el amigo. Una mañana se levantó y fue a buscar al amigo al otro lado de la valla. Pero el amigo no estaba y cuando volvió le dijo la madre. El amigo se murió. Niño, no pienses más en él y busca a otros para jugar. El niño se sentó en el quicio de la puerta con la cara entre las manos y los codos en las rodillas. Él volverá, pensó, porque no podía ser que allí estuviesen las canicas, el camión y la pistola de hojalata y el reloj aquel que ya no andaba y el amigo no viniese a buscarlos. Vino la noche con una estrella muy grande y el niño no quería entrar a cenar. Entra, niño, que llega el frío, dijo la madre. Pero en lugar de entrar el niño se levantó del quicio y se fue en busca del amigo, con las canicas, el camión, la pistola de hojalata y el reloj que no andaba. Al llegar a la cerca la voz del amigo no le llamó, ni le oyó en el árbol ni en el pozo. Pasó buscándole toda la noche y fue una larga noche, casi blanca, que le llenó de polvo el traje y los zapatos. Cuando llegó el sol, el niño, que tenía sueño y sed, estiró los brazos y pensó, qué tontos y pequeños son esos juguetes y ese reloj que no anda no sirve para nada. Lo tiró todo al pozo y volvió a la casa con mucha hambre. La madre le abrió la puerta y le dijo, cuánto ha crecido este niño, Dios mío, cuánto ha crecido. Y le compró un traje de hombre, porque el que llevaba le venía muy corto.